Es un placer estar acá en este diario tan importante para la zona, no solo para Junín. Yo soy de Salto, mi hermano es de Salto, y este diario es una referencia para toda la zona. Y también es una trayectoria enorme de la dirección. Es un honor estar acá, en esta ciudad también, que en realidad nos sentimos como en casa, porque está Ineco Junín, estamos colaborando con la ciencia y la salud en la zona. Así que me siento en mi casa, y también me recuerda muchas cosas a Salto. El estilo de vida es totalmente diferente a Buenos Aires. Y recién me encontré con un amigo de Salto, que ahora vive acá, así que el contento soy yo. Eso, todo lo que te dije para decirte que es un placer. Bueno, va a haber una recorrida seguramente por la ciudad, para tener más contacto con la gente. Sí, vamos a tener diferentes actividades. Yo vine a apoyar a mi hermano Gastón, que es el compañero de mi vida, mi mejor amigo, una persona que yo admiro. Una persona extraordinaria, honesta, con una visión global de dónde debería ir Argentina. Y la verdad que estoy muy contento de que personas como él, como Maxi Abad, estén haciendo esta patriada de reconstruir, en cierta manera, un nuevo radicalismo, para que sea la estructura que permita convocar a todos, para cambiar la decadencia crónica que vive hace mucho tiempo nuestro país. Y no le podemos echar, nadie puede tirar la primera piedra. Acá en la Argentina, lamentablemente, un país que en 1895 tenía el mayor ingreso per cápita, que teníamos la red de ferrocarril, o una de las más avanzadas del mundo, que teníamos el primer subterráneo en América Latina, vemos una involución, tenemos el mismo ingreso per cápita que en el 74, casi medio siglo perdido, cuando yo tenía 6 años en salto acá nomás, había 5% de pobres, hoy 50% de pobres. O sea, en 1970, San Pablo y sus alrededores, perdón, en 1970 la economía argentina era más grande que la de Brasil, hoy San Pablo y sus alrededores tienen una economía más grande que la nuestra. O sea, ¿cómo cambiar esta decadencia crónica? Bueno, teniendo visión estratégica, es un shock educativo, científico, tecnológico, lo que digo siempre. Y ese es el mensaje que tiene Gastón, que tiene Maxi, y para eso hay que construir un tejido que convoque a todos los argentinos, porque esto no se puede hacer solamente con el radicalismo, que nos permita salir de esta sensación de orfandad, de tristeza, de ver que cada día estamos un poco peor. Y bueno, por eso también estoy muy feliz, porque apoyo a Maxi, que es un amigo, un gran arquitecto del nuevo radicalismo, a mi hermano Gastón, que también está trabajando en esa misma línea, pero lo emocional, apoyar a Gastón, significa mucho para mí, porque él me apoyó mucho en mi vida, yo parte de lo que soy, lo soy por mi hermano, él siempre estuvo al lado mío, es una persona que piensa más en los demás que en él, por eso le va a hacer muy bien a la Argentina. En la última visita aquí de Gastón, se acercó y me dijo, hay que hacer una revolución ética, ¿va por ahí? Muy bien, yo coincido que no se puede cambiar la decadencia crónica de la Argentina con las mismas prácticas de siempre, las prácticas que todos conocemos nos llevaron a esto, a que la mitad de los adolescentes vivan en la pobreza, a que los argentinos se quieran ir del país, y para eso también, además de ideas, de cambiar la matiz productiva, porque Argentina no produce la riqueza para 45 millones, entonces todo el mundo va a fracasar, cada presidente que venga le va a ir mal, si no cambiamos la matriz productiva y generamos más ciencia, tecnología, y lo vinculamos a la producción, y hay que tener valores éticos y morales, yo coincido que no solo es apostar al conocimiento, que es la economía de hoy, sino tener valores, hay que hacer una revolución ética y moral, y bueno, yo creo que él representa eso, él representa una persona ética, honesta, con conducta moral, y todo este nuevo radicalismo reivindica la ética y la moral, así que yo creo que no se puede seguir con las mismas prácticas de siempre, y necesitamos un despertar ético y moral, y nadie mejor que Maxi, que Gastón, para cambiar esto. Ahora, en general, no hay que obviamente generalizar, pero, en general, la dirigencia de la Argentina no ve más allá que su nariz, y esto es a largo plazo. Yo soy médico, déjame hablar, esa es una muy buena pregunta, pero déjame responderla como médico. En un hospital, vos tenés emergencia, o sea, si viene alguien con una hemorragia, los médicos, o con alguien con fiebre alta, como yo hace 15 días por COVID, o viene un infarto, o viene un traumatismo de cráneo, o sea, está la emergencia, pero el hospital es mucho más que la emergencia, el hospital es maternidad, el hospital es prevención, es educación a la comunidad, es obstetricia, es etcétera, etcétera. Si la Argentina fuera un hospital, sería la guardia nada más. O sea, ni una cosa ni la otra, por ejemplo, acá tenemos que hacer un plan de estabilización, claramente tenemos que estabilizar la economía, eso es confianza, confianza es consenso, es que hablemos los que pensamos diferente, que nos unamos, hay que estabilizar un plan de estabilización, pero a su vez hay que tener un plan de crecimiento, un plan estratégico, hoy no hay un plan de nación, no hay un plan estratégico de país. Cuando yo me fui de Salta a Buenos Aires, a estudiar medicina, tenía seis años planificado para ser médico, iban a pasar cosas en el medio, emergencias, pero tenía un plan, una hoja de ruta. Acá tenemos que recuperar el sentido de nación, en la Argentina, no asociamos que el bienestar de los demás, está asociado a nuestro bienestar, es algo así quien puede, es como un Titanic que se está hundiendo, cada familia quiere salvarse, tenemos que volver a recuperar un sentido de visión, de plan estratégico, y el plan estratégico lo tenemos claro, no es que no lo tenemos, el plan estratégico, y no es porque lo decimos nosotros, es lo que hicieron los países que se desarrollaron, los países que se desarrollaron, no se desarrollaron, y luego como hobby, invirtieron en la nutrición de los chicos, en los cerebros de los chicos, en la educación, en la ciencia y tecnología, y lo vincularon a la producción. Justamente se lograron desarrollar, porque invirtieron en eso, y acá invertimos en investigación y desarrollo, lo mismo que Gabón y Senegal. ¿Por qué vamos a vivir como Francia? Es como si yo como todos los días papas fritas, y estoy sedentario, y quiero tener el físico de un futbolista, o sea, es una discusión que tenemos que cambiar, porque nos vamos a frustrar permanentemente. ¿Qué pasa entonces con el cerebro colectivo del argentino? Porque, bueno, hablando de neurociencias y todo, ¿qué pasa con este cerebro disociado? Bueno, estamos frente a una grieta que no ayuda a un cerebro colectivo, y la grieta nos empobrece, y nos hace más brutos. Necesitamos líderes que nos unan, no que nos dividan. Necesitamos líderes que nos lideren con la esperanza, no con el miedo. Y yo soy optimista, porque la Argentina es una frustración. Y puede ser una frustración, porque todavía hay expectativas. Nadie tiene expectativas de algo muerto. Y soy optimista porque recorro la Argentina hace... Yo llegué en el país en el 2001, desde Inglaterra y Estados Unidos, y empecé a recorrer a la Argentina, primero tratando de educar el estudio moderno del cerebro para los procesos mentales. Luego, mi historia personal, que es la única arma que yo tuve para levantar la autoestima y perseguir mis sueños, conocer el mundo, tener una voz en la ciencia a nivel internacional, volver a mi país, tener una voz en mi sociedad, fue la educación. Y también educar acerca del rol de que si queremos desarrollarnos, porque hay dos cosas que yo me creí durante mucho tiempo, desde los... uno recuerda en la vida desde los cuatro años. Antes no recuerda nada. Desde los cuatro años yo me creí dos cosas que son mentiras. Que tenemos grandes recursos naturales, es un país rico recursos naturales, estamos per cápita, si uno hace recursos naturales per cápita, somos el país 47. Y aparte, aunque fuéramos primero, hoy los recursos naturales no son el primer motor de la economía. Tres países africanos exportan cacao y no tiene ningún impacto en la industria del chocolate. Bélgica no tiene cacao, Suiza no tiene cacao, pero tiene científicos, diseño, marca, geopolítica, instituciones, ética y ganan más plata que lo que produce en cacao. Entonces, me parece que si nosotros no entendemos que primero no somos ricos en recursos naturales per cápita, 47 per cápita. Y segundo, no estamos en vida de desarrollo, que es otra mentira que me creí. Yo, cuando tenía 5 años, me decían, estamos, Argentina es un vida de desarrollo. Tengo 52 y no nos desarrollamos. ¿Cuánto hay de 5 a 52? Ya tenemos que desarrollarnos. No estamos desarrollándonos, porque para desarrollarnos tenemos que invertir en el cerebro de la gente. No hay más riqueza que el cerebro de los argentinos. Invertir en nutrición. Yo vengo denunciando, como muchos otros, que la desnutrición viene de hace mucho tiempo. En la Argentina habla mal de nutrición, sobre todo. No es solamente desnutriciones, déficit de vitamina, etcétera. De ácido fólico, obesidad. Todos impactan en el... Vivir en la pobreza es un impuesto cognitivo. La mitad de los chicos viven en la pobreza. Alguien que vive en la pobreza no puede salir de la pobreza aunque le den algo material, porque está atrapado en sobrevivir. No tiene los recursos cognitivos para pensar en el largo plazo. Y por eso también somos pobres como sociedad, porque no podemos pensar en el largo plazo. Y segundo, porque no invertimos en ciencia y tecnología, que son lo que desarrollan los países, y no vinculamos el conocimiento con el sector productivo. Así que no estamos en vía de desarrollo, ni tenemos tantos recursos naturales. Y bueno, hay que cambiar esa mentalidad. Como lo hizo Alfonsín en el 83. Alfonsín en el 83, apareció un hombre, nos dijo que la democracia era el camino, y obviamente que era radical, pero convocó a peronistas, a socialistas, a todo el mundo quería la democracia. Hoy necesitamos un desafío, un paradigma similar al que fue el paradigma del 83. Hoy el paradigma es el conocimiento. Y no estoy hablando en abstracto, porque cuando uno habla de esto, hay gente que dice, no, pero Facundo, tenemos problemas más importantes que es la economía. Lo que tratamos de decir, que la discusión económica en el mundo hoy es la educación, los sistemas educativos, la inversión en ciencia y tecnología y la vinculación con el sector productivo, es portar valor. Y los países compiten por esto, por sistemas educativos, científicos y tecnológicos. De hecho, la competencia ahora entre China y Estados Unidos, ¿sabes por qué es? Porque China avanzó en tecnología. Estados Unidos se vio abrumado por el avance tecnológico chino. Así que estamos hablando de economía. Yo nunca gané dinero por mi contador. Yo llegué en un tren a Buenos Aires y hoy tengo una familia, por suerte soy un privilegiado, lo puedo mantener con mi mujer, los chicos. Y lo hice porque estudié, porque hice libros, porque viajé por el mundo con conferencias, porque trabajo de médico. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Los economistas están muy bien que hablen y son buenos. Yo soy chico y escucho economistas en la televisión. Y no vamos a salir con alguien que ordene la economía, sino que tenga una visión de país para generar riqueza. ¿qué es lo que sepa? ¿qué es lo que Dios me trae? Gracias.